Mantener buenas prácticas de comportamiento frente al adecuado manejo de los residuos, su aprovechamiento y la separación en la fuente, es un regalo que como ciudadanos podemos entregar a Bogotá en sus 482 años de historia. Que los residuos sean sacados en los horarios y las frecuencias que ha establecido el operador del servicio de aseo para hacer la recolección de los residuos. Esta información se puede obtener en la aplicación CIGAP o a través de la página web www.cigap.gov.co. Allí estarán, entre mucha información, los horarios de recolección. En época de pandemia, además, disponer como corresponde los elementos con riesgo biológico y potencialmente peligrosos como guantes, batas y tapabocas, también aporta al mantenimiento de la ciudad. Ellas deben disponerse previo a desinfección. Esta desinfección se puede hacer con cloros, con alcohol. Una vez hecha la desinfección, estos elementos pueden ir a las bolsas de basura sin un riesgo de ser un punto de contagio. Contribuir para que el esquema de aseo de la ciudad sea más eficiente y para que cada vez lleguen menos residuos a Doña Juana también es una buena forma de celebrar el cumpleaños de Bogotá. Es hacer una adecuada separación en la fuente, que separemos lo aprovechable de lo no aprovechable. De esta forma, facilitaremos el trabajo de nuestros gestores ambientales, nuestros recicladores y de los operadores del servicio de aseo. Entre todos, podemos cuidarnos. La UAS mantiene su compromiso por una Bogotá que se sume a la cultura del aprovechamiento, que sea ambientalmente sostenible y que muestre siempre su mejor cara como la capital del país.